Estamos con este espacio de entrevista y vamos a hablar acerca del satélite Tupacatari y algunos datos que hemos conocido hace poco, por ejemplo, las utilidades que ha generado en estos cinco años el satélite. Está con nosotros Iván Zambrana, director de la Agencia Boliviana Espacial. Un gusto que nos acompañe. Bienvenido, Iván. Buenas noches. Buenas noches, Gaby. Un gusto estar aquí para conversar sobre estos temas. No, la verdad es un gusto poder referirnos a indicadores positivos. Y es que yo recuerdo cuando se lanzaba y se ponía en órbita el satélite diciembre, ¿no? Diciembre 20 de diciembre. 20 de diciembre. Exacto, 20 de diciembre. Se decía, ¿cuál va a ser la utilidad al final? La inversión que se tiene, si esto se podía recuperar. Sí, sí. Y ahí tenemos algunos indicadores. Sí, le comento que al aproximarnos ya al cierre de gestión, vamos a cerrar este año con 26 millones y un poquito más de facturación. Y esto sumado a la facturación de los anteriores años, pues ya supera los 100 millones de dólares. Ya un tercio decía. Sí, sí, claro. Y es un indicador claro de que se va a cumplir el objetivo de que el satélite se pague a sí mismo y de que le salga gratis al país, ¿no? Como estaba previsto. Ahora, el satélite y en esos momentos ha tenido sus observaciones, ¿no? Si era necesario, los servicios que prestaba y al final se creía que se iba a tener velocidad cuando estábamos hablando de cobertura. En fin, se ha dicho tanto que, Iván hoy nos dice, se está cumpliendo con lo que se había planteado, plasmado y proyectado con el satélite. Sí, en el campo financiero se está cumpliendo muy, muy aproximadamente a lo que se ha proyectado. Claro, ha tenido ya sus utilidades, sus ingresos. Sí. El satélite va a salir gratis, que es lo que se había previsto, ¿no? Que no pasa lo mismo con otras obras de infraestructura como las carreteras, los aeropuertos, digamos. Son inversiones que no se llegan a recuperar financieramente, ¿no? El satélite sí financieramente se va a recuperar la inversión y los beneficios que trae para la gente, para su nivel de vida, para su actividad económica, pues vienen, digamos, casi por añadidura. Y son todavía mucho más importantes que los beneficios financieros que se reflejan en los libros de contabilidad, ¿no? Mucha gente está cambiando su vida y muchos niños están cambiando su destino. Ya no van a llevar la vida que han llevado sus abuelos, sus papás. Tienen un futuro mucho más promisorio, casi, casi con oportunidades similares a niños que viven en las ciudades, ¿no? Bueno, ¿cómo está la cobertura y qué metas tienen para la zona rural, por ejemplo? Porque ahí decían, sí, queremos llegar con un internet también acá, más económico, pero satelital. Sí, sí, es uno de los tres anuncios que vamos a hacer el 20 de diciembre. Ya no queda mucho. Sí, sí, es el aniversario del lanzamiento. Dos semanas, de hecho, ¿no? Dos semanas. Nos estamos guardando tres anuncios importantes. Uno de ellos tiene que ver con los servicios nuevos de internet que vamos a ofrecer el año que viene. Y, pues, con estos nuevos servicios vamos a consolidar, digamos, la vocación que tiene el satélite de llevar telecomunicaciones donde antes no había, ¿no? Uno de los tres. Sí, uno de los tres. Los otros dos estén relacionados a... A las actividades de la agencia. No van a ser muy buenos anuncios. Vale la pena esperar por ellos. Usted sabe que cuando hay un poquito de expectativa se acoge mejor. Quería sacarle algo, me dije uno nomás, pero bueno. Pero sí, sí van a tener dos sorpresas más, entonces. Entre el aniversario, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿cómo ha sido la situación ya con el público boliviano? Me refiero a los servicios que prestan, a los canales. El 60-70% creo que está ocupado, ¿no? Del satélite. El 70% del satélite ya está ocupado. Y bueno, la población ya siente los beneficios del satélite, gran parte de la población. Naturalmente hay quien nunca va a cambiar de opinión y va a pensar que todo lo que hace el Estado está mal hecho y que se podía haber hecho otras cosas con el dinero del satélite. Pues habrá gente que nunca va a cambiar de opinión, pero ahora si hacemos una encuesta, y la hemos hecho el pasado mes de septiembre, y entre la gente que piensa que el satélite ha sido una inversión buena o ha sido una inversión regular, y ahí ya estamos en el 70% más o menos de la opinión pública. Yo creo que se ha revertido la mala prensa, los chismes que han circulado en el pasado. La realidad ha podido más y pues ahora la gente tiene otra mirada del satélite y también empieza a sentir respeto por la institución que maneja el satélite. La Agencia Boliviana Espacial es un equipo de profesionales de primera línea. Le comento que ya varios de nuestros profesionales se han ido a trabajar al exterior, a Europa, a Estados Unidos, a Asia. Son requeridos, son tentados con ofertas laborales que incluyen el traslado de toda su familia, casi casi como estrellas de fútbol, digamos. Y nosotros estamos muy contentos por ello porque muestra el nivel que hemos alcanzado en la Agencia Boliviana Espacial y pues la oportunidad que se ha abierto para muchos profesionales jóvenes que pueden incorporarse a nuestro equipo y tener una proyección similar. Una oportunidad sin duda, Luna, nos sorprende estos datos que nos brindan. Miren, vamos a esperar entonces por los anuncios en un poco más de dos semanas. En un poco menos de dos semanas, de hecho, está ya un aniversario más. Un aniversario más de lanzamiento, del día en que nuestra bandera subió a los cielos, llegó al espacio y pues tenemos, como le decía, tres anuncios importantes para celebrar ese día. Uno ya nos adelanto. Esperemos por los otros dos, me dice. Muchísimas gracias. Gracias, Gabi. Ha sido un gusto. Hasta la próxima. Vamos a una pausa y ahora tomamos con más. ¡Gracias!